hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela hoy 22 de septiembre del año 2020 abogados de maduros están en shock abogados de nicolás maduro el dictador de venezuela asegura que el reino unido no lo reconoce como el presidente de venezuela y que más bien nicolás maduro es un líder de facto nicolás maduro es un líder de facto no es el presidente de venezuela titulares el caso de alexa salpica directamente al opositor leopardo lópez que es compañero podríamos decirlo así del presidente encargado de venezuela mentor de juan guaidó ha querido decir que esto ha salpicado al partido opositor de juan guaidó presidente encargado de venezuela pero recordemos que en el entorno de guaidó hay unos opositores que tiene tiene que revisarlo muy bien ya lo hemos dicho en diferentes vídeos que esto es lo que ha retrasado la libertad de venezuela falsos opositores en el entorno del presidente encargado eeuu el presidente donald trump ha sido muy concreto con la ayuda de la libertad de venezuela nicaragua y cuba el presidente ha dicho estamos con la gente de cuba nicaragua y venezuela donald trump en su lucha por la libertad esto lo dijo en un fuerte mensaje de donald trump a la asamblea general de la onu donald trump ha demostrado que quiere que estos países dictatoriales sumidos en el socialismo comunismo van a ser liberados donald trump ha estado enviando diferentes tipos de mensajes que si lo podemos interpretar podríamos entender que estamos cerca de la libertad que estamos cerca de que venezuela sea liberada y que caigan estos dictadores de estos países que están en cuba nicaragua y cuba tenemos a daniela ortega en nicaragua haciendo y deshaciendo con las suyas estamos trabajando señores para que estos países tengan salarios dignos para que estos países puedan vivir de una forma digna como es posible señores que estamos trabajando en un informe sobre lo que está pasando con los militares retirados en cuba estos militares retirados en cuba son tratados como miseria son con miserias sufriendo con miseria es igual que en venezuela e igual que en nicaragua mientras ellos disfrutan en restaurantes caros gastan miles de dólares en una cena gastan miles de dólares en ropa mientras la población carece y está en precar en fuertes precariedades ellos quieren que se viva un comunismo que la población sea equitativa y que tenga lo mismo pero eso solo se cumple con los de abajo con lo que no tienen quien los ayude y le recordamos de que de esto es que nace este programa esto es que nace este canal para decir las cosas claras y decir las cosas como son bueno antes de iniciar quiero invitarte a que te suscribas a nuestro sorteo de mil dólares te puedes suscribir en nuestro sorteo es sumamente fácil participar solo puedes decir o solo debes decir en los comentarios quiero participar y compartir en diferentes plataformas digitales sea como en whatsapp grupos de whatsapp en facebook y en grupos de facebook obviamente estar suscrito a este canal y darle like a nuestros vídeos iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela los abogados de la administración de nicolás maduro argumentaron este martes 22 de septiembre en un tribunal británico que el reino unido lo reconoce de facto como líder de venezuela aunque se haya apoyado a la opositor juan guaidó lo que le daría el control sobre el oro depositado en el banco de inglaterra ahora estos abogados quieren decir que tal vez nicolás maduro va a tener el control del oro pero ellos están luchando por esto porque juan guaidó es a quien se le ha fijado la orden de que debe tomar dominio en estos recursos el régimen no puede tocar este oro ya que terminaron explotaron han desecho todo lo que hay en venezuela están explotando los lugares más hermosos de venezuela para tratar de sacar el oro y ahora quieren también lo poco que tiene venezuela de forma internacional también los quieren para ello pero eeuu es el reino unido juan guaidó no lo va a permitir el letrado link vinil planteó esta posición al defender ante el tribunal de apelaciones en londres el recurso de la junta del banco central de venezuela bcb designada por maduro y encabezada por calixto ortega contra un dictamen del 2 de julio que daba al equipo ad hoc de juan guaidó la autoridad sobre las reservas tras escuchar las partes hasta el jueves los jueces kim lewison stephen males y stephen phillips decidirán en una fecha por precisar si su colega niger tiern de la división comercial y de propiedad del tribunal superior que acertó cuando resolvió a favor de la junta del bcb nombrada por el opositor y presidida por ricardo villasmil ahora están revisando de nuevo nicolás maduro está pataleando el régimen está que sabe que no tiene dinero y están desesperados vuelven de nuevo a tratar de quitarle este dinero a venezuela este dinero que la oposición ya lo está utilizando para depositarle a los médicos así como lo prometió el presidente encargado de venezuela y que el régimen trató de impedirlo el régimen está en decadencia el régimen está llegando a su fase final cambiando de noticia el caso de alexa que está generando una fuerte crisis interna en venezuela ahora ha salpicado al equipo de oposición que directamente donde pertenecía o pertenece juan guaidó que es voluntad popular la comisión de resolución de conflictos crc de voluntad popular renunció en pleno por discrepancias con partes de la cúpula que impidió la expulsión del diputado freddy superlano por haberle otorgado cartas de buena conducta al testaferro de nicolás maduro la información la dio a conocer la periodista maibor petit citando fuentes internas la investigadora y política venezolana afirmó que mariana campos villalba marcos r carrillo eduardo noruega josé alberto perdomo y gustavo luis velázquez presentaron su renuncia el pasado miércoles 16 de septiembre la razón de la división o dimisión en pleno fue la presión que recibieron del equipo nacional de activistas en a para impedir la expulsión del diputado freddy superlano la crc había aprobado expulsar al parlamentario por vinculaciones con el caso de alex a de acuerdo con la información en la presión contra la crc influyeron cinco miembros del ena el fundador del partido leopardo lópez el coordinador de política nacional emilio graterón el coordinador operativo nacional ronald carreño y los diputados freddy guevara y olivia lozano yo les cabe destacar que aquí no se ha mencionado en ningún momento el nombre del presidente encargado de venezuela juan guaidó esto quiere decir que guaidó no tiene nada que ver con esto porque han querido decir que guaidó no está haciendo el trabajo que guaidó no está caminando como es debido pero debemos de abrir los ojos juan guaidó debe de entender que hay algunos falsos opositores en su entorno y que debe tener mucho cuidado igual como lo que pasó con jose con jose brito con luis parra y muchos más cambiando de noticia eeuu donald trump el presidente ha demostrado que está a favor de venezuela que está a favor de nicaragua que está a favor de cuba y de estos países comunistas que están siendo azotados por la pandemia mundial y por sus verdugos dictadores estamos con la gente de cuba nicaragua y venezuela en su lucha por la libertad expresó este martes 22 de septiembre el presidente de los eeuu donald trump durante su intervención en la 75 sesión de la asamblea general de la organización de las naciones unidas onu asimismo el mandatario estadounidense pidió centrar los esfuerzos en los verdaderos problemas del mundo el terrorismo la opresión de la mujer los trabajos forzados el narcotráfico el tráfico de personas y sexual la persecución religiosa limpieza étnica de minorías religiosas rezo a dios de que tengamos que usarla usar la fuerza fue la frase más contundente en alusión en la manera de resolver el conflicto a nivel internacional de los eeuu tras recalcar y defender su política de los eeuu primero señores esto lo ha dicho donald trump eso lo dijo el presidente de los eeuu dijo rezo a dios de que nunca tengamos que usar la fuerza pero esto nos da a entender que es la fuerza si se va a tener que utilizar pero que él está pidiendo a dios que no le permita usar la fuerza que trate de tranquilizar esto porque si no la fuerza la van a tener que utilizar la van a tener que accionar en contra de estos regímenes el mensaje de donald trump llega para venezuela un día después de que el vicepresidente de eeuu may pense ratificará que la administración a actuar apoyará al presidente encargado de venezuela juan guaidó hasta que la libertad sea restaurada comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y